Estamos aquí en Medjugorje. Estoy con... ¿Cómo te llamas? Leti Mora. ¿Y tú? Soy Jesús Navarro. ¿De dónde vienen los dos? Venimos de México y bueno, estamos aquí por cuarta ocasión en Medjugorje. ¿Y cuánto has venido la primera vez aquí? En el 2018. Son cosas de María y vamos en su regazo. ¿Y ahora traes gente aquí? Sí, no lo hacemos... no somos agencia de viajes. Dios ha puesto los medios y las extensiones y la Virgen nos ha llevado en su corazón. A cada uno de los peregrinos, ella misma los ha traído de forma inexplicable y ha ido poniendo los medios para llegar. Muchos obstáculos, pero muchos milagros. Muchas bendiciones por la bienaventurada. ¿Y cuánto has venido? ¿Tú has pasado experiencias especiales, no? ¿Por qué traes la gente aquí? ¿Qué ha pasado contigo aquí? Aquí en Medjugorje, en un minuto no se podría resumir tantas cosas tan extraordinarias que no comprendemos, que no tienen explicación. Se ha abierto el cielo y ha descendido un torrente de luz que nos ha llenado el corazón. Muchas, muchas, muchas cosas han sucedido. La mirada de Dios está sobre cada uno de los peregrinos que la Virgen ha congregado en el nombre de su Hijo para proclamar su obra. ¿Y por ti qué ha pasado aquí en Medjugorje? Bueno, primero que nada, venimos en el 2018. Nosotros nos enamoramos de la espiritualidad que aquí hay, que es una espiritualidad viva, que te ayuda más a interiorizarte con Dios, con lo que Él te pide, a través del mensaje de María. Y después de ahí empezamos la idea de, oye, vamos a invitar más gente. Después había, venimos desde México, entonces el reto era cómo la gente no comprendía cómo llegar a veces tan lejos, dónde estaba Medjugorje. Entonces explicaré toda la parte logística, costos, todo eso, pero después entra la principal, que es que ellos estén conscientes del gran tesoro espiritual a lo que venimos aquí. ¿Qué nos ha pasado? Yo creo que lo principal es que sientes que ya verdaderamente iniciaste un camino de conversión, que ya le das un poco más de sentido a tu espiritualidad. ¿Verdad apuntas en la dirección correcta? Claro que te equivocas y claro que hay muchas distracciones y bueno, te vas de aquí otra vez a tu casa y vuelves al ruido y vuelves a todas tus cosas que haces, pero realmente te llevas un pedazo de aquí contigo, comprendes un poco más, tienes más noción de lo que has venido a hacer y lo importante que es llevarte una extensión de este lugar para tu tierra. ¿Usted regresa juntos al Rosario? Sí, regresamos al Rosario también con nuestros hijos, Sofía y Santiago y tenemos un lugar que la Virgen pues nos ha concedido, que se llama Santa Cruz y se encuentra en Montemorelos, Nuevo León, a una hora de donde vivimos. Y ese lugar hemos puesto, aquí se imitan las virtudes de Jesús, José y María y es un lugar de oración, tal vez no hay nada, está la cruz y sabemos que se firmó un 16 de julio, el día de la Virgen del Carmen. Mi llamado es por la Virgen de Fátima, pero decía Juan Pablo II que se concreta en Medjugorje y la Virgen de Fátima nos ha traído aquí para seguir revelándonos de poco a poco por medio de fe, porque ella es una mujer de fe, el camino. ¿Qué te ha aportado de rezar el Rosario? ¿Qué te da esta oración? La oración del Rosario ha sostenido nuestro caminar cada día al cielo. Es un camino difícil, es un camino de subida como este monte a donde nos ha llamado María. Es un camino cuesta arriba, de piedras y de tierra seca, pero es un camino que vale la pena, porque todo vale la pena por Cristo. ¿Y por ti el Rosario? Mira, yo no voy a mentir, estoy en ese proceso de enamorarme un poco más del Rosario. Yo creo que Dios hizo a la mujer no para que nos acompañara a los hombres, sino para que alguien lo alabara bien, porque alguien tenía que rezar. El hombre somos más duros, tardamos más en que nos convenzan. Sin embargo, cuando verdaderamente tengo ese espacio de oración y del Rosario, trato de imaginar que se lo ofrezco a María, porque es un halago también para ella todo lo que se dice. Y trato de poner las intenciones que tengo y de cosas que yo conozco en mi entorno, pues ahora sí que a sus pies para que ella lo lleve a Dios, a Cristo. Y yo sé que es el camino más seguro de mi conversión. Me toma un poco de, como muchos hombres seguramente que nos verán, nos toma un poco más, nos cuesta mucho más. Pero una vez que estás allí, es complicado que te salgas. Yo invito a todos los hombres que nos ven, que sea un espacio. Primero, si quieres, haz tu espacio de oración diaria, pero en algún momento reza la oración, reza el Rosario, perdóname. Y si puede ser con tu esposa, con tu familia, pues va a ser mucho más importante y de mayor impacto. Está mucha gente, me preguntan cómo puede elegir una buena esposa. ¿Cómo ustedes han conocido? ¿Qué quieren hacer? Mira, lo principal, yo creo que, más allá de donde te conozcan, nosotros nos conocimos en una fiesta, pero más allá de eso es que tengan valores. ¿Por qué? Porque eso lo vas a trasladar después a una familia. Tienes que tener valores. Sé que los tendrás que pulir más adelante y vienen retos ya después en el matrimonio. Sin embargo, lo principal es llegar al día uno con los valores bien, bien claros, sobre todo el tema de la familia. ¿Qué valores me ayudan a que mi familia sea santa? Actualmente en el mundo entero, digo, no es nuevo, es algo que tiene décadas. Hay una lucha incesante para desestabilizar a la familia, para romper el lazo familiar. Hay tantas cosas en el mundo y creo yo que la Santísima Virgen se está esforzando muchísimo por regresarnos a este camino. Yo creo que lo principal es fijarnos bien con quién vamos a estar el resto de nuestra vida. ¿Y por qué? Bueno, pues, antes de casar, es que ha sido un camino, tuve un sueño a los 12 años, de mucha luz. Y fue hasta que ya tenía 20 años que dije esto es de Dios y renuncié a todo, pues, mis, bueno, 24 años, no, 24 años, 30 años. Renuncié a todo, renuncié a todo para seguir las cosas de Dios, visitar enfermos, visitar viudas, se hacen despensas una vez al mes, pero no es, no es algo que nosotros estemos buscando. Es algo impresionante como la Virgen se ha encargado de unir y de congregar. Y yo creo que el mensaje es el mismo en todas las apariciones de la Virgen y que en este preciso momento lo que Dios quiere es volvernos a la cruz. Mirar nuevamente a la cruz, abrazar la cruz, porque es estar feliz y amar y adorar a Dios y ponerlo como centro sobre cualquier circunstancia de la vida. Qué lindo. ¿Y qué dices a la gente que tiene miedo de ir a la confesión? ¿Qué es la belleza, la bondad de la confesión? Bueno, con María el camino es más dulce. Acudir a la confesión para que Jesús se los haga más ligero el camino. Esa es una pregunta que me encantaría, que bueno que me la hiciste y bueno, lo voy a decir hacia frente a la cámara. Tú que estás pensando y que le has pensado tanto tiempo que tienes miedo de ir a confesarte, que has pensado que por qué le tengo que decir mis pecados a un sacerdote que también peca, que también es pecador. ¿Por qué no? O sea, yo prefiero hablar con Dios y pedirle perdón. Mira, Dios instituyó el perdón de los pecados a través de los sacerdotes y es tu herramienta al cielo. No tengas miedo porque el sacerdote no va a estar ahí para juzgarte. El sacerdote va para limpiarte, limpiar años y años de pecados acumulados que son tantos que ni tú te has de correr tal vez en este momento. Pero realmente solo da el paso. Ve acércate con tu sacerdote. Muchos de ellos es una manera tan sencilla en la que te confiesan, se sienten contigo a platicar, te escuchan, te aconsejan, te dan un mensaje muy importante de vida y que te vuelva a canalizar otra vez al camino, ¿no? Pero no tengas miedo. Realmente la confesión, yo llego a un punto, ya me he confesado muy seguido, nos confesamos muy seguido, que cuando traes algún pecado sientes que verdaderamente te duele. Y he entendido que en la ausencia más constante de pecado en tu alma, verdaderamente conoces el dolor de tus pecados. Entonces, cuando tienes tanto pecado, no los distingues, da igual, o sea, es un pecado más cada día, ¿no? Y no pasa nada, otro más a la bodega. Yo te recomiendo que te confieses, vas a notar la enorme diferencia. Y son cosas que tú no ves, a lo mejor son cosas muy espirituales, muy de Dios, que a los ojos de Dios un alma pura, Él la sabe detectar. Y sobre todo que entiendas que ya que venciste ese primer obstáculo de quererte ir a confesar, que es muy bueno, que lo hagas, yo te recomiendo una vez al mes. La iglesia pide una vez al año mínimo, pero si no, una vez al mes. Y número dos, que sepas que solamente se confiesan, o hasta donde mi sacerdote me explica, los pecados que no son veniales. Si tú vas a misa, los pecados veniales se te perdonan ahí, y los pecados son un poco más complicados con tu sacerdote, y realmente esto se hace mucho más sencillo, así es que no tengas miedo, ten valentía, y vas a ver que te va a ir mucho mejor de lo que esperas. Y somos muy frágiles y débiles, pero Dios es lo más agradable que confiemos en Él. Entonces no te preocupes por tus pecados, preocúpate por amar a Dios con todas tus fuerzas, porque un milímetro fuera de su gracia es ya obscuridad. Pero mucha gente no cree en Dios, padre, que dices a ellos que es la belleza de Dios, padre. Es un camino en el que se necesita docilidad y determinación. Una vez iniciándolo, todo se empieza a aclarar, aún en medio de una nube. Entonces sí, abre el corazón y empieza, en el nombre sea de Dios, con la compañía de María Santísima. Y por ti Dios, padre. Bueno, entiendo que hay circunstancias de mucha gente, pero creo yo que creer que estamos aquí de la nada es el primer error que cometemos como personas. Fuimos creados y después de eso, que sabemos que nos crearon, nos crearon por amor, que es lo más importante. Creo que Dios, hasta eso tiene la paciencia para esperarnos a voltear a Él. Sin embargo, no hay que tardarnos mucho. Para aquellos que no crean en Dios, padre, yo los invito a que primero que nada se vean a sí mismos, porque ustedes son un milagro. Olvídense de los demás. Ustedes mismos hoy por hoy son un milagro y creo que ahí empieza la verdadera confianza en nuestro Creador. Qué lindo. Y al final, ¿qué dices que es tan especial en Medjugorje? ¿Por qué la gente debe venir al menos una vez aquí? Bueno, lo voy a decir por mí, aquí en Medjugorje se vive una espiritualidad muy especial. Ha habido gente muy cercana a nosotros que nos dice, ¿para qué vas tan lejos? ¿Qué haces desde México hasta Bosnia? Si la Virgen está también acá en México, de hecho acá en el Santuario de Guadalupe vive. Todo eso se entiende, pero realmente estar aquí es una sensación muy especial, porque 24-7 tú ves a la gente orando y si no están en la misa se están confesando, y si no se están confesando están adorando al Santísimo, y si no están rezando un rosario. O sea, siempre hay una espiritualidad viva y eso te hace una conjunción muy padre con esa fe un poco apagada de tantas cosas que traemos en nuestro entorno, en nuestras ciudades. Venir a Medjugorje es especial, les pido que lo consideren y que busquen los medios para al menos venir a conocer y vivir esto tan especial que aquí está. Bueno, que les den la oportunidad de... que se den la oportunidad de venir, que no sean ellos el mismo obstáculo, sino que se abran a la gracia. Y bueno, Dios pondrá los medios. Medjugorje es un lugar de paz y te vas a llevar esa paz con la que vas a vivir día con día para... para todo, ¿verdad? Para vivir en la luz. ¿Y cómo pueden, si ellos quieren ir con ustedes aquí? Bueno, nosotros no hacemos publicidad. Nosotros es algo... Ha sido cosas de la Virgen, no hacemos publicidad. La Virgen nos envía a las personas que cada año han venido y ella se ha encargado de todo. Ella lo ha hecho todo. Nosotros no hemos buscado gente. La Virgen nos ha mandado la gente y ha puesto los medios. Gracias para esta entrevista. Gracias a ustedes. Que los bendiga. Gracias a Dios.